Mi nombre es Marta Liliana Numa Mogollón, soy docente de la Escuela Normal Superior de Ocaña. La Intranet es una plataforma virtual que fue implementada en nuestra institución Escuela Normal Superior de Ocaña con el fin de ayudar a la enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento, como el área de matemáticas, de ciencias naturales, de lengua castellana, filosofía. Contamos con videos, contamos con software educativos, más de 30 mil libros están en la red, en donde los estudiantes pueden ingresar en el momento que quieran después de que estén acá dentro de la institución. Mi nombre es Pedro Elías Villegas, soy docente del área de tecnología e informática de la Escuela Normal Superior de Ocaña. La idea consiste en lo siguiente, es centralizar la información en un punto y radiar esa información por medio de una red interna. Entonces, de tal manera que los estudiantes o incluso cualquier profesor o cualquier persona que esté dentro del radio de acción de nuestra institución pueda, por medio de su dispositivo celular, de una tablet, de un portátil, conectarse a una red wifi interna y acceder a la información que se encuentra en la intranet. Están clasificadas por áreas las asignaturas básicas y también están enfocadas hacia la parte de formación complementaria, pues que es el programa que tiene también acá la Escuela Normal Superior. Mi nombre es Idana Valentina Torres Navarro, estudio en el Colegio La Normal Superior y curso el grado 11. Bueno, la intranet ha traído varias ventajas a nosotros como estudiantes de la normal porque nos han proporcionado muchas cosas en las cuales tenemos mejor acceso. Por ejemplo, en materias como química, personalmente en 11 hemos visto gases y nos han proporcionado videos en los cuales nos facilita la temática y podemos entender mejor. Mi nombre es Richard Andrés de Gabayala, estudio en la institución educativa Escuela Normal Superior de Ocaña y curso el grado 11. Estoy agradecido con la institución debido a que nos ha regalado una herramienta muy eficaz, la cual es la intranet. Los estudiantes de la normal nos hemos sabido asociar y afianciar mucho con esta herramienta debido a que estamos en una época en la que la tecnología es la predominante. Muchas gracias porque debido a que hay muchas personas que no tienen los recursos necesarios para reforzar sus estudios, entonces el colegio nos brinda una herramienta muy importante la cual a esas personas les dé mucha ayuda. Por ejemplo, con las tablets también que nos han llegado, los computadores y principalmente con la intranet.